A punto de iniciar este encuentro en el estadio Jacinto Licea, entre Panteras Negras, el equipo local, contra Steelers México, categoría juvenil. En este momento estamos teniendo el encuentro de capitanes. El capitán es del equipo de Steelers, entre el número 5, 9, 69, 2 y 22. Y del equipo de Panteras Negras, el 10, el 1 y el 22. En esta ocasión el equipo que recibe es el equipo local. Iniciamos este encuentro. Ya toma el fin del número 28. Se quita un defensivo, sigue moviendo las piernas, siguen los bloqueos. Ya hay un castigo. Ya hay varios castigos en el carrero. Son dos pañuelos. Esperamos a ver qué indican los oficiales. Entra la ofensiva de Panteras Negras para la primera jugada de este encuentro. Segunda oportunidad y una yarda por avanzar. Una carrera por el centro y aquí en el primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Ya hay un pañuelo en el terreno de juego. La termina haciendo personal, el coreback. Está tirado atrás de la línea de golpeo. Después del castigo va a ser primera oportunidad. Las mismas 10 yardas por avanzar. Las mismas 10 yardas por avanzar. Pase incompleto. Segunda oportunidad. Las mismas 10 yardas por avanzar. Sale la jugada. El pase es completo. Se va por los laterales. Se quedan unas yardas de tener el primero y 10. Vendrá tercer dado. Tercer oportunidad. Me parece que son aproximadamente unas 3 yardas para tener el primero y 10. dobles del lado izquierdo. Dobles del lado izquierdo. Sacan la carrera. Y moviendo las piernas parece que... Parece que los taclaron atrás de la línea de golpeo tendrá... La tercera oportunidad. Cuarta oportunidad. Entran los equipos especiales. Cuarta oportunidad. Entran los equipos especiales. Ya tienen que sacar la jugada. Una muy buena patada. Ayudó mucho el rebote. Intentan... Comenzó a avanzar más yardas. Pero llega el número 1. A taclear. Atrás de la yarda 20. Entrará el equipo de Steelers para su primer jugada ofensiva de este partido. Dobles del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. Se la nadan a su corredor. Pero entra la defensiva. A taclear. Atrás de la línea de golpeo. Ya hay un pañuelo en el terreno de juego. Es en contra de Panteras. Primera oportunidad después del castigo. Ahora va a ser primera y cinco. Y acaban de pedir un tiempo fuera. Primera oportunidad. Cinco yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. Ahora el corredor se pone del lado derecho. Se la dan al corredor número 22. Se abre el hueco. Y parece que alcanza a tener un par de yardas. Vendrá la segunda oportunidad. Segunda y cuatro yardas por avanzar. Se la dan al corredor número cinco. Tercera oportunidad y tres yardas por avanzar. Se colocan los cerrados. Un cerrado del lado izquierdo. Dos corredores en la parte de atrás. El corredor rompe la jugada. Y tiene el primer guía. Sigue moviendo las piernas. No lo taclean y parece que se sale en la yarda 43. Qué gran acarreo de ese número cinco. Rompe la jugada del lado izquierdo. Se va por el lado contrario. Primero y diez. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Saca la jugada. Lanza el pase. Y es interceptado con el número 13. Así responde Panteras Negras. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver si. No anulan la jugada. Es en contra de Panteras. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Por el equipo de Panteras Negras. Dobles del lado izquierdo. Lanza el pase al número uno. Y es completo. Pero entran los defensivos al momento de ataque. No le van a permitir más yardas. Y da segundo lado. Y da segundo lado. ¡Vamos! 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 Segundo y nueve. Nueve yardas por avanzar. Dos receptores del lado izquierdo y un cerrado. Saca la jugada. Se la dan al número 32. Corredor. Se va por los laterales. Tiene el primero y diez. ¡Fuegan las cadenas! Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Dos corredores en la parte de atrás. Saca la jugada. Tiene tiempo el coreback. Lanza el pase. Y es completo. Tiene el primero y diez. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Ahora se corrujan. Dos receptores del lado izquierdo. Sacan la jugada con un número 28. El corredor. Parece que... Vuelve a tener el primero y diez. Gran serie ofensiva es la que estamos viendo. Y es primera y gola. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada con el número 32. ¡Vamos! 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 Segundo y gol. Sacan la jugada. Entra el defensivo número 98. Y taclea atrás de la línea de 58. Y taclea atrás de la línea de golpeo. Gran jugada defensiva. En el momento justo. O sea, tercera y gol. Gol. Es tercera y largo por avanzar. Es tercera y gol. Y largo por avanzar. Parece que son diecisiete yardas. Dobles del lado derecho. Sacan la jugada. Tiene tiempo el coreback. Lance el pase. Y... ¡Lo tenía en sus manos el receptor! Hay pañuelos en el terreno de juego. tablea. Y es en contra de Steelers. Tercer y gol desde la yarda. Siete, me parece. Se la dan a su corredor. Entran los defensivos. ¡No se deja taclear! Pero ya picharon los árbitros Vendrá cuarta el gol Cuarta oportunidad y se la van a jugar Dobles del lado izquierdo Encerrado de ese mismo lado Sale la jugada, lanza el pase Tiene al hombre y es completo touchdown De Panteras Negras Gran jugada, se la juegan en cuarta Tienen el touchdown Abren el marcador Touchdown, Panteras Negras Viene la conversión de dos puntos El centro queda abajo, se la dan al corredor número 28 Que rompe algunos tacleos Y entra a la zona de anotación Gran serie ofensiva es la que estamos viendo El marcador actual Ocho puntos, Panteras Negras El equipo local Cero puntos, Steelers en México ¡Pen 마� kadotรas Agentes! ¡Pen asalto! ¡Pen asalto! ¡Pen asalto! ¡Pen asalto! Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sacan la jugada con el corredor Entra el defensivo y parece que no va a permitir Mucha desviada Da segundo down Segundo down, 12 yardas por avanzar Sacan la jugada, se la dan al corredor Intentan quitarse al defensivo y llegan los demás Y taclean atrás de la línea de golpeo Es la tercera down Tercer down Parece que son unas 14 yardas por avanzar Se la dan a su corredor Intentan ir por la banda pero vuelven a llegar los defensivos No van a avanzar Vendrá cuarta oportunidad Entran los equipos especiales, es cuarta oportunidad Hay un castigo en el terreno de fuego Esperemos a ver qué indican los oficiales ¡Hélicos, viejas! ¡Lo dan al corredor ¡A記得 laожión! ¡Wow! ¡Oh, isso es ilumina! ¡Mer Ninguno, por favor! ¡You, beécduitou! es en contra de Panteras me parece después del castigo Panteras inicia desde la yarda 29 saca la jugada dobles del lado derecho ya tiene presión y es capturado parece que perdió el balón ya había terminado la jugada gran jugada defensiva de Steelers México segundo down y largo por avanzar saca la jugada una carrera le vuelve a llegar el defensivo y no va a avanzar muchas yardas vendrá tercer down tercer down y largo por avanzar para Panteras negras ahora tenemos dobles del lado izquierdo hay un pañuelo en el terreno de juego sueltan, vuelan los pañuelos es en contra de Panteras sacan la jugada lanza el pase por poco es interceptado entra cuarto down entra los equipos especiales es cuarto oportunidad artículo 10 y as hace ap y ¡El partido de la Chilea! ¡El partido de la Chilea! Primera oportunidad para el equipo de Steelers México dobles del lado derecho, un cerrado del lado izquierdo sacan la jugada con el corredor una jugada por el centro se abre el hueco parece que tiene unas seis yardas en avance la segunda segundo down tres yardas por avanzar misma formación sale la jugada parece que no va a encontrar muchas yardas para avanzar una tercera down tercer down tres yardas por avanzar con la jugada con el número cinco y entran los defensivos y taquean atrás de la línea de golpeo la segundo ¡Cuarta oportunidad! ¡Unaperación! ¡Unaperación! ¡Mira! ¡No diga una pistola! ¡No perdón! Cuarta oportunidad ¡Aquí! 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 Primero y gol A dos yardas de tener el touchdown Tiene el touchdown Touchdown Panteras Negras En el intento de conversión Sacan la jugada con el corredor Y es buena Marcador actual 16 puntos para el equipo local Panteras 0 puntos para Steelers Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Panteras Hay un pañuelo Parece que va a ser en contra de Steelers Se va a repetir el primer down Ahora hace el primer de 15 yardas por avanzar Tienen que sacar la jugada ya Si no va a haber retraso de juego Sacan la jugada Tiene presión el coreback La termina siendo personal Tiene el primero y 10 No parece que se acerca a tener el primero y 10 Era primero y 15 Se queda 4 yardas de tener el primero y 10 Entra segundo lado El oficial indica que le restan 2 minutos a este encuentro Para llegar a la mitad del juego Dobles del lado izquierdo Del lado derecho Un cerrado del lado izquierdo Saca la jugada con el corredor por el centro Tercero y 2 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Lance el pase Sigue moviendo las piernas Llega a las 5 y es top down Steelers Aunque hay que ver porque hay un pañuelo Hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver si no alina la jugada Es top down De Steelers Tiempo pedido por el equipo de Steelers Viene el intento del punto extra Entran los defensivos Y no permiten Ningún punto Marcador actual 16 puntos Panteras negras 6 puntos Steelers En equipo Marcador Play Pro Marcador Play Pro Sí, en lo que hace el número 28 Tiene un hueco Está cerca de la yarda 50 Gran acarreo del número 28 Número oportunidad 10 yardas por avanzar Soles del lado izquierdo La jugada Lance el pase es completo Con el número 1 Son los taquean Quedan cerca de tener el número 10 Quedan cerca de tener el número 10 Vamos a matar El número 10 Se acabó el cuarto Vamos a castigar Vamos a matar Se va a matar Se va a matar Vamos 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 a matar Iniciamos el tercer cuarto, el marcador actual, 16 puntos Panteras Negras, 6 puntos estilo Remexi. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, dobles del lado derecho, saca la jugada, se la dan al corredor número 22, intenta buscar el hueco, logra obtener unas 4 yardas. La segunda, segundo y 7 por avanzar, saca la jugada, tiene presión el coreback, termina siendo la personal. Tercer da 1 y 2 yardas por avanzar, saca la jugada con su corredor número 5, encuentra el hueco, me parece, tiene el primero y 10, mueva las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, dobles del lado derecho, solo un corredor del lado izquierdo, tiene presión el coreback, entran los defensivos, la termina siendo personal. Lo sacan del terreno de juego, hasta segundo dado. Sale del terreno de juego, el número 75 de Panteras Negras, esperamos que se encuentre bien, ya lo están atendiendo. Segunda y 9 yardas por avanzar. Saca la jugada, lanza el pase y es incompleto. Tojó el balón pero no pudo bajarlo, entra tercer da 1. Sale del terreno de juego, el número 58 de Steelers, esperamos que se encuentre bien. Tercera y 9 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo, sacan la jugada, lanza el pase, es completo con el número 1. Que se quita los tacleos y parece que llega a tener el primero y 10. Tiene el primero y 10, muevan las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, dobles del lado derecho. Sale la jugada. Tiene presión el coreback. Lo termina siendo personal. Parece que no va a avanzar muchas yardas. El avance es de una yarda, me parece. Vendrá segundo da. Se salió. Antes y es segunda y 12 por avanzar. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho, sacan la jugada. Entran los defensivos y taclean atrás de la línea de golpeo. No van a permitir avance. Gran jugada de los defensivos. Número 61 y me parece que es el número 50. La tercera dama. Tercero y largo por avanzar. Dobles del lado derecho, un cerrado del lado izquierdo. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Entre el número 75 defensivo y el número 1 a taclean atrás. En la línea de golpeo. Hay pañuelos, esperamos a ver qué indican los oficiales. Es en contra de Panteras Negras. Tercera oportunidad y 12 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Prefiere patear. El tercer down. Vendrá la ofensiva. Vendrá la ofensiva de Panteras Negras. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Movimiento del número 22. Sale la jugada con el número 32. Tiene el primero y 10. Qué jugada. Se abrió el hueco completamente. Los defensivos no lo pudieron taclear. Tiene el primero y 10, Panteras Negras. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada con el número 21. Pero entra el defensivo número 77. Y taclea atrás del anillo de golpeo. Segundo down y largo por avanzar. Sale la jugada. Tiene el tiempo el core back. La termina siendo personal. No lo taclean. Alcanza a recuperar algunas yardas. Es la tercera. Tercer y largo por avanzar. Son casi 15 yardas. Dobles del lado izquierdo. Y un cerrado también de ese mismo lado. Lance el pase con el número 10. Es completo. Cuarto. Cuarta y ocho por avanzar. Entran los equipos especiales. Con esta jugada damos inicio al último cuarto. Al cuarto, cuarto. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Saca el pase. Y es completo con el número 23. Pero en el tacleo. Le quitan el ovoide. Alcanza a recuperar también el jugador de Steelers. Está lastimado. Está tocado el número 32. Ya entra el equipo médico para revisarlo. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Lanza el pase y ya es completo. Lo tenía en sus manos. Primera segundo daba. Segundo y 10 yardas por avanzar. Tiene presión el coreback. Lanza el pase. Es completo con el número 10. Llega el defensivo al momento a taclearlo. En la tercera daba. Tercera y nueve yardas por avanzar. Lanza el pase y es interceptado por el número 22. Gran lectura del defensivo. Pero parece que los dos al contacto o al caer se lastimaron. Ya están los médicos al momento ayudándolos. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Lanza el pase. Es completo con el número 13. Hay un pañón en el terreno de juego. Ya tiene el primero y 10. Pero vamos a ver qué dicen los oficiales. Y es en contra de Panteras Negras. Después del castigo se repite la primera oportunidad. Segunda y dos yardas por avanzar. Encuentra el hueco y parece que vuelve a tener el primero y 10. Hay un lastimado. Ya entran a atenderlo. Segunda y dos yardas por avanzar. Parece que tiene el primero y 10. Hay un castigo. Y es en contra de Panteras Negras. Segunda oportunidad después del castigo. Lanza el pase. Es completo con el número 10. Se quita un tacleo y... Tiene muy buen avance. Recupera yardas y parece que va a ser tercera y 10. Tercera y... Nueve por avanzar. Saca la jugada. Tiene presión el coreback. Lanza el pase y es incompleto. No hay hombre y parece... No había hombre cerca. Venga prenda. Tiene en contra. Saca la jugada. Saca la jugada. Ya hay otro pañolo en el terreno de juego. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Se la dan al corredor número 5. Tiene un avance de un par de yardas, vendrá a ser un volador. Segunda y nueve yardas por avanzar. Misma formación. Sacan la jugada, el corredor intenta irse por las laterales. La tercera. Tercera y cinco yardas por avanzar. ¡Defensiva! 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 Lanza el pase, es completo con el número 10. Llega el defensivo y no va a permitir más yardas a partir de la captura. El oficial indica que regresan dos minutos a este juego. Cuarta oportunidad. ¡Defensiva! 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 Españolos en el terreno de Oculava. ¡Defensiva! 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 En el juego es primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Entre el defensivo no pudo ejecutar la toqueada. Un avance en unas 6 yardas, venga, segunda oportunidad, segundo y 4 por avanzar. La termina siendo el corredor, se queda cerca de tener el primer 10, tendrá la tercera. Y parece, dicen que es primero y 10. Me pareció que quedó cerca, pero bueno, es primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, dobles del lado izquierdo y un cerrado de ese mismo lado. Sacanacilado en centro, alto. Y la toma el equipo de Steelers. Con esa jugada, acaba este encuentro. Y así acaba este encuentro con el marcador de 16 puntos, Panteras Negras. 6 puntos Steelers México. Gracias por sintonizarnos. Gracias por ver el gobierno. ¡Gracias!